El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana quiere que la ciudadanía diga si quiero a la movilidad sostenible, por eso ha organizado una actividad para ir en bicicleta o caminando el próximo 18 de febrero en la semana que se celebra San Valentín. Este mandato el Ayuntamiento de Santa Lucía ha hecho una apuesta decisiva por la movilidad en nuestro municipio. Nuestro municipio tiene las condiciones necesarias para mejorar la movilidad y para aplicar vehículos sostenibles como son las bicicletas o los patinetes eléctricos. Por eso el Ayuntamiento de Santa Lucía en breve comenzará la sobra de un carril bici en la totalidad de la circunvalación a vecindario. Habrá una vuelta en bici por la circunvalación con un recorrido de 6 kilómetros por diferentes barrios. En ellas las personas participantes deben ser mayores de 12 años. Para los más pequeños estará el circuito de 3 kilómetros que se puede hacer a partir de los 3 años. Como serán días de carnavales se podrá ir disfrazado. Habrá concurso de disfraces en grupos y mejor disfraz individual. Recuerda, puedes participar disfrazado recorriendo 6 o 3 kilómetros en bici o caminando. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas a partir de hoy 1 de febrero en la web municipal. Ya hay fechas oficiales para el próximo encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. El SPAL, que este año se celebrará del 17 al 22 de abril, sumando así su 32ª edición. Como novedad se hará un concurso de carteles para encontrar la imagen de esta nueva entrega. Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años, que tendrá de plazo hasta el día 15 de febrero para presentar su proyecto en el Ateneo Municipal. En el diseño deberá aparecer el lema escogido para este año, que será hasta que la dignidad se haga costumbre. El cartel ganador se anunciará el 21 de febrero por las redes sociales del Ayuntamiento y el Ateneo Municipal. La Casa de la Cultura Sarbolaños de Vecindario organizó la semana pasada un encuentro sobre la educación inclusiva y para ello se proyectó el documental Quererla es Crearla, de la cineasta chilena Cecilia Barriga, que busca el reconocimiento legal de la educación inclusiva en toda España y persigue la igualdad por encima de cualquier prejuicio sobre la discapacidad. Agradecerles por venir a este documental, al estreno en Canarias en general, en la comunidad autónoma, en exclusiva de Quererla es Creerla. Y en el que nos muestra un poco la historia de los niños y niñas del movimiento Quererla es Crearla, que lleva el mismo nombre, que surge en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y luchan por que una escuela inclusiva sea posible. Y bueno, aquí vamos a ver un poco su día a día y las barreras que tienen que superar. Una de las conclusiones finales que se extrajeron de esta convocatoria es que la rigidez de los planes de estudios y la falta de financiación pública en accesibilidad son algunos de los obstáculos que han dificultado que el sistema inclusivo e igualitario sea una realidad. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana agiliza el inicio de las obras de rehabilitación del campo municipal de vecindario. Una reforma integral que contempla el acondicionamiento del pavimento de la entrada y de la cubierta del graderío, así como la sustitución del césped y la reparación de la cancha anexa. El concejal de deportes, Pedro Sánchez, y representantes de una de las empresas adjudicatarias, Canarias Sí Limpiezas SL, visitaron este lunes la instalación deportiva para ultimar los detalles del diseño de esta reforma. Se trata de la primera toma de contacto con la empresa que ha diseñado uno de los expedientes, que está relacionado con la estructura y el aluminio. Y la idea es que empezar en lo más rápido posible, como mucho, una semana, diez días, tendremos ya esta obra en marcha, que es uno de los anhelos de esta Concejalía de Deportes, y nuestra idea de cumplir con lo pactado para que en esta legislatura estas obras se lleven a cabo tal y como habíamos diseñado. Actualmente, solo se está pendiente de realizar el plan de seguridad y el acta de replanteo para poder comenzar las obras. Actualmente, solo se está pendiente de la empresa